bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy recibimos para el canal un paquete que contiene un kit bastante interesante que les voy a estar dejando acá en pantalla y sobre todo la dirección de la página web y el teléfono de contacto directo vía whatsapp porque acá van a poder encontrar todos los accesorios para la Oculus Quest 2 que quieran conseguir en la ciudad de Bogotá Colombia ok también se hacen envíos a nivel nacional entonces si estás en cualquier ciudad de Colombia vas a poder adquirir interesantes artículos para la Oculus Quest 2 acá como podemos ver el kit contiene 5 antifaz que es para el sudor 4 fundas de silicona para la cara y un protector para las lentes así que vamos a ver a detalle primeramente tenemos el protector de las lentes que bueno es para que no le entre la luz del sol directamente y esto es bastante bastante interesante es bastante útil poder tener este accesorio para una vez que dejemos de jugar dejemos de usar nuestra Oculus Quest podamos proteger las lentes para que así no les caiga tanto polvo y tampoco por si la tenemos cerca de una ventana pues no le va a entrar la luz directa del sol como pueden ver queda muy bien acoplada y se ve bastante elegante es fácil de poner y fácil de retirar también por otro lado tenemos lo que son las cuatro fundas de silicona una roja como pueden ver acá una negra una de color azul y por último una blanca que bueno a mí me ha gustado muchísimo pero creo que le voy a poner la roja primeramente entonces son de silicona para poder proteger lo que es la espuma original de la Oculus Quest 2 esto también es bastante bastante útil y yo lo esperaba muchísimo porque intentaba no sudar para no mojar la esponja original la espuma original de la Oculus Quest 2 esta máscara plástica es fácil de retirar la espuma como ustedes saben viene pegada a la al plástico original de la Oculus Quest así que la goma la vamos a poner por encima para protegerla y también esto va a hacer que absorba todo el sudor de nuestra cara cuando estemos jugando a juegos fitness por ejemplo o juegos que nos hagan sudar mucho como el Big Saber como pueden ver queda bastante elegante también a mí me gustó muchísimo la roja y por último los cinco antifaz que bueno para absorber el sudor de la cara ya esto es opcional pero también bastante útil por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en otra oportunidad que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!